Este amuleto que te voy a enseñar es un amuleto sumamente poderoso que otorga protección frente a todo tipo de mal, ya sea entidades negativas, mal de ojo, maldiciones, salaciones, trabajos de magia negra y mucho más. Estamos hablando del tetragramatón y otorga un gran poder a quien lo lleve. El dominio espiritual sobre las fuerzas naturales de los elementos nos da el poder de invocar a los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todas las jerarquías celestes. Para usarlo tienes que asegurarte de limpiarlo correctamente. Es sumamente fácil, lo puedes sumergir en agua con vinagre. Luego lo limpiarás con humo sagrado. Pasándolo 21 veces por el humo del incienso, esto necesitarás hacer la oración siguiente. Yo te consagro en el nombre de los poderes de la tierra, para que te conviertas en una criatura sagrada, que me confiere el poder divino creador y la protección del cielo frente a cualquier mal. Así sea, hecho está. Amén. Si te gustó este video, sígueme para más contenido.